hoy os voy a traer un tema que es muy importante si inviertes en monedas diferentes al euro voy a hablar de qué es el riesgo divisa seguramente lo hemos escuchado muchas veces pero voy a intentar hoy explicarlo de una manera que se entienda vamos a poner un ejemplo desde el punto de vista de que nuestra moneda base es el euro somos españoles que cobramos en euros vamos al supermercado y pagamos en euros y todo lo hacemos en euros esto lo haremos con un ejemplo en el que compraremos 10 acciones en dólares y 10 acciones distintas en euros si compramos 10 acciones en euros que valen 10 euros cada una nos habremos gastado 100 euros si hacemos la misma operación en dólares con otra acción que cotiza en dólares compramos 10 acciones estas acciones cada una vale 10 dólares por lo tanto nos hemos gastado 100 dólares si el cambio euro dólares uno a uno y la acción se aprecia un 10% en euros y se aprecia un 10% en dólares habremos ganado 110 por un lado en euros y 110 por otro lado en dólares cambio uno a uno es lo mismo tener 110 dólares que 110 euros en este ejemplo que vamos a hacer ahora va a haber un cambio y es que un euro no va a valer un dólar al final de la operación la misma acción en euros que vale 10 euros la acción y la misma acción en dólares que vale 10 dólares la acción compramos 10 nos gastamos 100 euros la acción en euros se aprecia un 10 por ciento por tanto hemos ganado 110 euros la acción en dólares se aprecia un 10 por ciento lo mismo por tanto hemos ganado 110 dólares pero en este caso un euro ya no es igual a un dólar al final de la operación han pasado los meses un euro es 1,2 dólares por tanto por un euro me dan más dólares es decir el dólar vale menos si estos 110 dólares los pasamos a euros hemos perdido dinero es decir hemos perdido dinero porque yo compro en euros voy al súper en euros compro el coche en euros pago la hipoteca en euros sí que tengo los mismos dólares que tenía antes pero cuando lo paso a la moneda base que es la que yo necesito para vivir tengo menos como evitamos esto esto se evita cubriendo la divisa si en el inicio de nuestra operativa de acciones el par euro dólar está en este caso me lo invento para seguir con el ejemplo en 1,2 deberíamos en el mercado de forex en el mercado de futuros es distinto pero se deberían comprar 83 euro dólares es decir 100 dividido entre 1,2 con esto conseguimos que nos dé igual lo que pase con el par euro dólar en el caso anterior el par euro dólar nos iba en contra decía que perdíamos dinero si el par euro dólar hubiese ido a favor nuestro hubiésemos ganado más de 110 euros haciendo esto evitamos los dos lados haga lo que haga ganaremos la misma cantidad que si lo hubiésemos hecho en euros en conclusión si vas a operar con acciones cuya moneda base es distinta a la tuya debes cubrir la divisa si no las fluctuaciones de la misma harán muy variable tu resultado para ser un buen trader hace falta estudio constancia y mucha mucha pasión sólo con las herramientas y la formación adecuadas cualquiera puede dominar los mercados y alcanzar la libertad financiera apúntate a nuestros cursos en canaltrader.com y haz realidad tu sueño